Ante inconvenientes que se presentaron la semana anterior, los jóvenes que se benefician del programa Jóvenes en Acción no pudieron reclamar este beneficio. El cobro lo podrá hacer a partir de hoy miércoles siguiendo las medidas implementadas por la Alcaldía Distrital del Pico y Cédula con el fin de evitar aglomeraciones y conservar las medidas de bioseguridad. Bueno, el día viernes se presentó un retraso en el pago porque no había suficiente dinero con que pagarle a los jóvenes y se metió el lunes festivo lo que hizo que hubiera una acumulación de jóvenes beneficiarios y hoy estaban aquí gran cantidad de jóvenes. Se organizó de tal forma que se entregaron unos fichos para la jornada de la tarde y se atendieron los jóvenes que no se atendieron el día viernes, el día lunes festivo y los del día martes. Para que por favor tengamos en cuenta esa recomendación, a partir del día miércoles se hace el cobro con el Pico y Cédula correspondiente al día miércoles. La inspección de policía dio a conocer que el día de ayer se presentaron algunos inconvenientes a la hora de reclamar este subsidio, ya que muchos jóvenes no cumplían con los protocolos de bioseguridad, por lo que hicieron un llamado para que se cumpla y no se presenten inconvenientes. Tuvimos que intervenir en estas diligencias de los cobros de los dineros que vienen a reclamar los jóvenes en acción para sus beneficios. Tuvimos que intervenir toda vez que se estaba presentando una aglomeración en el lugar, en el espacio público y desacato por parte de algunos de estos jóvenes al no portar los respectivos elementos de protección como el tapabocas. Bueno, primeramente concientizar a los jóvenes sobre la importancia que es acatar estas medidas de distanciamiento físico entre personas, la importancia de portar los elementos de protección como el tapabocas y tener buenas prácticas en el momento de hacer las filas. Este pago se estará realizando en el punto de pago autorizado aproximadamente hasta la segunda semana del mes de junio.